¿Qué es el futuro sostenible para los niños? En España estamos hablando de una infancia en general amenazada por la conflictividad social, por la desigualdad, por el cambio climático, por las guerras, por los desastres naturales. Es verdad que esa alta vulnerabilidad se da más bien en los países de menor desarrollo relativo, pero después de la crisis de los últimos años también hemos visto como la infancia sufre mucho en los países más adelantados. Estamos hablando de una infancia que tiene problemas para acceder a sus derechos, la educación, la salud, un ambiente familiar digno, y ahí viene un poco el trabajo de UNICEF con otras organizaciones, mantener los derechos de la infancia. Tenemos la suerte frente a otros organismos internacionales que tenemos una convención de los derechos del niño, una hoja de ruta que nos permite trabajar, que ha sido ratificada por todos los gobiernos del mundo, y que por lo tanto se convierte en ley interna, obliga a los estados a proteger los derechos de la infancia. Un derecho a un ambiente familiar seguro, eso hay varios artículos de la convención que se dedican a ellos, una salud de calidad, una educación de calidad, un derecho al juego, un derecho a no ser amenazados. Y hoy día los niños tienen muchas amenazas, y no solamente en los países menos desarrollados. La agenda nueva de los niños aquí incluye el bullying, la ciberseguridad, la trata, los peligros que puede tener la amenaza, por ejemplo, del mundo de las drogas. Hoy día hay una agenda también en los países desarrollados y ahí estamos trabajando mano a mano con otras entidades de la sociedad civil, y al ser una organización intergobernamental también con los gobiernos. Nos interesan políticas públicas de calidad en los gobiernos, en las autonomías en el caso español, y en los municipios, tenemos 115 municipios amigos de la infancia. Por lo tanto estamos intentando que los niños tengan derechos, que sean respetados, que los podamos reivindicar en todos los países del mundo. En algunos países son derechos básicos amenazados, y en otros son derechos de tercera y cuarta generación amenazados. Por lo tanto, infancia y familia van de la mano, los niños tienen que tener derecho a un entorno familiar seguro y estable, y las afectaciones a la familia también afectan a los niños. Y eso es lo que hemos visto en España en los últimos años cuando hicimos el informe sobre la infancia. Los niños, como consecuencia de la pérdida de empleo de sus padres, como consecuencia a veces del hacinamiento en los hogares, con la pérdida de rentas familiares, los niños se han visto sometidos a amenazas que no estaban visiblemente aceptadas por la sociedad. Hoy día sabemos que tenemos casi un 30% de niños en riesgo de exclusión social, lo que podríamos llamar una pobreza relativa. Sabemos que hay déficit de escolares muy profundos, sabemos también que hay problemas para la salud en la infancia, sabemos que hay niños que no pueden pagar los comedores escolares por la situación de sus familias, hay 200.000 niños que no pueden acceder a los libros que necesitan para educarse correctamente, puesto que la Constitución Española habla de una educación universal y de calidad, que incluiría todo eso. Bueno, ahí estamos trabajando con otros socios de España y apoyándonos en la sociedad civil. Somos una organización muy implantada en España desde hace muchísimos años, tenemos unos 330.000 socios, los aportes de nuestros socios son los que nos dan energía y fuerza para trabajar, no tenemos prácticamente ayudas públicas, todos son ciudadanos a una media de 150 euros por persona, lo cual tampoco es una cantidad extraordinaria, que quieren contribuir a hacer efectivos los derechos de los niños. Como digo y termino, tenemos la suerte de tener la Convención de los Derechos del Niño y tenemos la suerte de tener un Comité de los Derechos del Niño que intenta aplicar la Convención, explicarla, difundirla, hablar de esos temas que son difíciles de interpretar, pero que nos ayuda a que la agenda de la infancia sea muy fina, muy directa, de gran envergadura y que podamos además trabajar con gobiernos, con sociedad civil, con las empresas, que son actores hoy día muy definitivos para mejorar permanentemente la vida de los niños. Apuntamos a un siglo donde no haya niños en pobreza extrema, donde no haya hambre en las familias, donde el cambio climático no opere con la dureza que está operando en este momento. Aspiramos a un mundo mejor, sabemos que es difícil y hemos constatado en los últimos años cómo la mortalidad infantil se ha reducido por la mitad por la ayuda conjunta de gobiernos, sociedad civil y organizaciones como la nuestra que trabajan muy cerca de la infancia. A pesar de todo, y termino con este mensaje, 16.000 niños mueren todos los días por causas evitables. Es la mitad que hace 20 años, pero es una cifra absolutamente inaceptable sobre la que tenemos que trabajar todos juntos para que esa cifra sea cero en los próximos años, tal como plantea los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el año 30 y para el fin.